Ha habido quejas de algunos alcaldes que hubo reducción a los gobiernos generales que les ha pasado este año. Y también se habla de que hay recortes para programas de obras. ¿Ustedes saben o tienen idea de qué manera les puede impactar esto? Bueno, yo creo que no nos debemos adelantar. Todavía está por presentarse la propuesta. Sí vemos nosotros claramente una reducción en algunas áreas, pero también vemos incremento en otras. Entonces quiere decir que lo que se está haciendo es eficientando el recurso y la administración de los mismos. Oye, en el caso concreto de lo que les ha administrado este año, ¿ha habido recortes, ajustes o retrasos? Tuvimos un recorte en programas, en fondos que pueden variar. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de Molucán, tuvimos un recorte de hidrocarburos, que es un fondo específico y que va de acuerdo a la generación de la riqueza petrolera. En este caso, desde el año pasado tuvimos un recorte. En este año, el presupuesto fue menor, sí, pero está llegando en tiempo y forma. ¿Cuánto puede recortar? Casi 600 mil pesos. ¿Y eso cómo le impacta? Demasiado, porque nosotros tenemos un proyecto de presupuesto para poder ejecutarlo. Tuvimos la fortuna de atender algunas necesidades a través de otros programas, pero sí nos afecta. O sea, tu programas tu presupuesto a principios de año, es más, antes del principio de año para poderlo presentar como propuesta. Entonces, sí llega a afectar que nos recorten a mitad de año o a finales de año. ¿Y buscaría, alcaldés, alguna otra manera de tener más recursos para poder resarcir esta falta? Claro. Hace como dos meses tuvimos una reunión con el diputado federal Mario Delgado, algunos alcaldes, y ahí expresábamos la necesidad de que la distribución de los recursos vaya de acuerdo a las necesidades también y a la producción que pueda tener un municipio. En el caso de Moloacán, yo les puedo decir que tengo campos petroleros. Acaba de anunciar el gobierno de México la exploración en dos campos petroleros más. Estamos hablando de que tenemos más de 500 pozos petroleros en Moloacán. Están produciéndose más de 5 mil barriles diarios por una empresa privada. Y pues lo único que estamos solicitando, o lo que vamos a hacer de manera oficial, es que sea proporcional a lo que aporta nuestro país. ¿Cuánto les da por este fondo concretamente? Mire, no tenemos una aportación ahorita como tal. Lo que sí les puedo decir es que en Moloacán, gracias a la recaudación que hemos tenido, que se ha incrementado casi a un 150%, es decir, la ciudadanía está participando mucho en el tema de la recaudación del predial y algunos propios impuestos. Nosotros hemos podido atender algunas demandas ciudadanas a través del impuesto que se cobra de los mismos ciudadanos, es decir, de fiscales. Les puedo comentar que cuando llegábamos teníamos una meta de 750 mil pesos en el pago del predial. El primer año nosotros recaudamos cerca de 1 millón 600 mil pesos. Afortunadamente en esta ocasión hemos rebasado la meta y eso implica que el próximo año nosotros podamos acceder a un poquito más de presupuesto. ¿Y las empresas que están asentadas, si pagan impuestos? Estamos tratando de platicar con ellas, de educarlas o reeducarlas a que cumplan con los impuestos municipales, porque al parecer anteriormente no se tenía esta obligación muy clara por parte de ellos y ahorita en esta administración estamos trabajando con ellos, estamos promoviéndole incluso incentivos con la finalidad de que puedan cubrir algunos. Tenemos empresas como Grupo Modelo, Praxair, tenemos empresas como Listing Gotemar, que es la empresa de la iniciativa privada, que es la que está explotando los plos. ¿Y que no pagan predial? Ellos no están pagando predial porque le pagan a los ejidatarios, pero son parte de los programas. ¿Qué impuestos deben cubrir ellos, por ejemplo? De acuerdo a la ley de ingresos, tienen que cubrir el predial las personas que están rentando esos espacios donde se exploran los puzos. Vamos a hacer un ajuste porque, les repito, la respuesta en predial es buena. Nada más que solicitamos al Congreso del Estado una revaloración catastral. Esto también ha sido promovido con la finalidad de que la ciudadanía también cumpla con la ley orgánica del municipio libre que establece la participación ciudadana a través de los impuestos. ¿Entonces va a haber un incremento en su presupuesto para el próximo? Es muy probable que lo haya por la respuesta que ha tenido la ciudadanía. ¿Y por eso menos en cuánto? ¿Cuánto ejercen la comisión? En este año nos presupuestaron cerca de 75 millones. Cuando yo llegué teníamos cerca de 64. O sea, cerca de... No, casi 7 millones nos incrementaron. Casi 67 por el año pasado. ¿Y es que le pueden llegar a los 80 millones? En inversión y en ejecución vamos a hacer más. Nosotros en Moloacán vamos a ejecutar más de 100 millones porque logramos un puente de 10 millones y el gobernador del Estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, nos ha estado apoyando con obra pública también. Gracias. Gracias. Gracias.